Bien, estamos ya en la última parte del programa del Braserillo. Antes de pasar al tema de las elecciones en los Estados Unidos, querías apuntar algo ya para finalizar sobre lo del CIS. Sí, muy centrado ya con el tema de lo del CIS, sobre todo a contestar un poco lo que han comentado los compañeros. Decía Esteban que espera que la próxima encuesta del CIS que se tenga en cuenta ese apoyo que el Partido Socialista había dado. Yo creo que no es cuestión de corregir, sino yo creo que sí de matizar. Y el Partido Socialista en ningún momento ha dado un apoyo al gobierno de Rajoy o al gobierno de la Nación. Lo que sí que ha hecho ha sido desbloquear la situación. A partir de ahí se abre un nuevo tiempo, en el cual yo creo que, como he dicho antes, todas las fuerzas políticas y todos los grupos políticos tenemos un papel muy importante a desempeñar y sobre todo estoy encantada de escuchar ahora, a ver qué hace y qué dice el Partido Popular. Decía María, ahora no van a recurrir a la herencia recibida. María, es que ahora ya no pueden. Es que ahora su herencia es la herencia del Partido Popular. Entonces, a ver ahora qué dicen, a ver ahora ya no volvemos a levantar y a recordar a Zapatero que es que era el mal de todo y ha sido el culpable de todo lo que ha ocasionado en la legislatura pasada. Y a ver ahora qué hacen, porque ahora sí que son... Bueno, que Paja hace también lo mismo con Cospedal y que ya también huele. No, pero la cuestión no es... Yo cuando hablamos de Cospedal, María, y es una cosa que vosotros además nos recrimináis mucho, es que yo creo que no solo se habla de pasado, sino que se habla de pasado para ver de dónde veníamos, pero siempre se habla con una perspectiva de futuro, presentando propuestas, presentando iniciativas y acciones distintas. Hay que conocer el pasado para no volver a cometer los errores, como hablamos de sanidad, para no volver a despedir, para no echar a los médicos y a los profesores y llevarnos a donde estábamos en las tres primeras calificaciones de las encuestas de los usuarios como las tres sanidad más importantes o mejor de todas las comunidades y pasar a la cola como dejó Cospedal y ahora hemos recuperado en solo unos meses por lo menos siete posiciones. Por lo tanto, sí que hay que conocer de dónde veníamos, pero escuchad, tampoco nos escuchará que solo nos excusemos en la herencia recibida de Cospedal. Hablamos de Cospedal, de lo que nos dejó, pero también hablamos de propuestas y de mirando al futuro. Ese pasado que tú dices, efectivamente, y que hay que ver de dónde venimos, que sirva para hacer cambios reales y efectivos, porque en 15 meses del gobierno del señor Emiliano Pagé todavía no ha presentado ni una sola ley en las Cortes de Castellano-Manchal. Hombre, ¿la ley de presupuesto no te considera una ley? ¿Una ley que es la hoja de ruta donde queremos que vaya? No, podemos hablar de más. Hay una gran diferencia. ¿Cuál más? No, pero escuchad, me causa sensación... ¿Qué otra ley ha presentado el gobierno? Me causa sensación que encima vosotros lo digáis cuando conocéis que las leyes se están debatiendo, se están intentando llegar a consenso. Porque hay una gran diferencia. No queremos llevar una ley para imponerla. Queremos llevar una ley con el consenso. No, pero no porque no podamos, porque hay un criterio, y el criterio de intentar no imponer, que queremos hablar con las partes afectadas, con quién son los beneficiarios de esa ley, y sobre todo, la intención clara es de no traer una ley porque sí, sino que la ley que se lleve a las Cortes y que se aprueben las Cortes de Castilla-La Mancha sea con el mayor consenso posible. No solo con los grupos políticos, que de hecho, Esteban también sabe que no hay representantes de otros partidos y se está también hablando con ellos, cosa que antes no se hacía. Y fíjate, no necesito los votos de Ciudadanos o de Izquierda Unida para llevar esa ley o aprobar esa ley en el Parlamento. Necesitaría solo los de Podemos o los del Partido Popular, y también se está haciendo. Por lo tanto, hay una voluntad de diálogo y que las leyes que salgan del Parlamento sean leyes con consenso. Yo creo que lo ideal es que esto no lo creamos a nivel nacional y que veamos que somos capaces de entre todos hacer una oposición a las políticas que el Gobierno plantee y que todos los demás podamos completar. Es un papel importante. Es verdad que se ha hecho un desbloqueo, como tú dices, no un apoyo manifiesto a las políticas del Partido Popular, pero se ha hecho un desbloqueo que estoy convencido, ya Chema, dejo el tema, pero que es importante que haya habido un desbloqueo que estoy convencido que va y que redunda en los ciudadanos, al final. Bien. Señores. Bueno, me tienes que alejar 10 segundos. Chema, 10 segundos. ¿Cuál es eso? Venga, Jaime. Hay un tema que sí es importante. Y yo creo que cuando dices que hay un cambio en las políticas, yo sí que he visto un cambio muy importante en las políticas del señor García Page, y es que no se está contratando, por mucho que tú lo quieras repetir aquí todas las veces que quieras, no se está contratando, se está yendo a los médicos, y a los enfermeros, y se ha crecido más de un 20% en asesores. Y eso hay datos, datos en la consejería que se pueden demostrar. Chema, no, no. Yo creo que... Y entiendo que te... No, eso te... Escúchame. Mira, Jaime, entiendo que tengas que leer ese argumentario, pero mira, es tan fácil como irte a la ley de presupuesto. Comparar, comparar, es que el tema de asesores de verdad lo usáis mucho y no os dais cuenta que estáis dando un tiro en el pie. 25 asesores menos, 25 asesores menos de lo que tenía Cospedal, lo que tiene Emiliano, Archia Page. Y solo un segundo, un segundo, porque hay que hablar con propiedad de verdad de lo que hay. Habláis de que se ha incrementado el personal, por ejemplo, en vicepresidencia, cuando lo que se ha hecho ha sido meter todas las ordenanzas. Que yo no he dicho eso. Hay una gran diferencia. ¿Qué queréis hacer? Que no. Como hacíais con los conductores, despedirlo. Que no, que yo no he dicho eso. Déjame que me explique. Cuando yo te hablo que hay más asesores y te doy datos transparentes, los puedes contrastar y mañana llamas a la consejería y lo miras. Y no van a capítulo 1. Tú, los asesores técnicos docentes de la consejería de Educación, hemos pasado de sesenta y tantos que había en el 2015 a casi cien este año. Y son asesores técnicos docentes que se imputan en el capítulo 1 de la consejería de Educación. Datos objetivos que los puedes contrastar. Porque computan como docentes, pero no están dando clase en su centro, sino que están de asesores técnicos, docentes en la consejería. Mira, Jaime, ese dato le puedes contrastar y ese dato le conozco perfectamente y te puedo garantizar que ahí se ha crecido en un 20% en asesores con objetividad. Quiero cruzar el charco. O te vais con el tema de los asesores. No, no, pero es un dato. Es un dato. Pero es falso, vamos a ver. No es falso. No es falso. Y si quieres mirar el próximo Brasilillo... Los asesores lo tienes cuando te metes en el portal en las declaraciones de bienes y ahí tienes todos los que declaran como asesores. Los asesores técnicos docentes no aparecen, Javier. No aparecen. Son puestos técnicos y profesionales de la consejería docente. Claro, es que mezclamos los términos, mezclamos los términos. Pero independiente de eso, cualquier ciudadano los puede. asesor técnico docente. Ese es el nombre, asesor técnico docente. Pero lo están mezclando con el concepto de asesor político igual que se emitió. como no conocéis la estructura de la consejería, de verdad, no sabéis lo que... Jugamos a lo de siempre, para decir verdades a media. No, no, no. Jugamos a decir verdades a media cuando tú sabes perfectamente... Que no se han contratado un docente si no se han ido a intervenir en esta parte. Un acto de fe. A ver, aquí no hago caso. Entramos ya con las elecciones. ¿Lo vuelves? ¿Lo vuelves? Sí, por favor. Vamos a tratar el charco con un vuelo. Corresponsal en Washington. Venga, vamos a echar el charco. Corresponsal en Washington. Comentamos con nuestro corresponsal en Washington. No, bueno, yo creo que la pregunta que has hecho al principio es cómo nos afectan a nosotros estas elecciones. Yo creo que, viendo el programa de los dos, hay una cosa que es fundamental. Los dos están por la labor de no aprobar el tratado de comercio con Europa que tanto preocupa a ambos lados del charco por razones diferentes pero ese tratado parece que está condenado a un nuevo parón y por lo menos durante toda la legislatura. En el sentido de que gane Trump o gane Hillary a nivel de política exterior sobre todo a nivel militarista va a ir en matices. Es decir, uno es partidario de bombardear y otro es partidario de mandar tropas de tierra. Pero los dos son muy intervencionistas a nivel de política exterior. Uno, por razón de responsabilidad y otro por razón de que somos el imperio y tenemos que demostrarlo. Y a mí lo que, el análisis que a mí me preocupa de estas elecciones no es tanto cómo hemos llegado a que Estados Unidos tenga que elegir entre Hillary y Trump sino qué ha pasado en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata para llegar a esta situación. El Partido Republicano partía de dos legislaturas en derrota un gobierno de Obama que yo creo que generalmente está bien valorado y tenía dos opciones. Optar por una renovación hacia la modernidad que representaba a Ted Cruz hispano, dialogante, duro como cualquier republicano, pero un republicanismo del siglo XXI o un populismo tremendo a la defensiva con el miedo que está escribiendo la extrema derecha en toda Europa que es el miedo al inmigrante, el miedo a la mezcla, el miedo a la inseguridad que trae el diferente. Y el Partido Demócrata muy sobrado por esas dos legislaturas y por lo que se estaba debatiendo allí tenía la oportunidad de elegir a un Sanders que traía una renovación hacia un nuevo concepto de la izquierda norteamericana entendiendo lo que significa izquierda en Estados Unidos o el continuismo con la garantía de que ni Ted Cruz ni Trump podían batirle. Ya han optado por la continuidad y ahora están en un callejón muy complicado. Y eso lo estamos viviendo en Europa, en la Unión Europea, lo estamos viviendo en España, es el único sitio donde la respuesta populista viene por la izquierda, en Grecia un poco, pero en el resto la respuesta populista viene por la extrema derecha y siempre por el mismo tema, por el miedo al inmigrante, por el miedo al diferente, por el miedo a abrir esas fronteras que todos estamos de acuerdo en que hay que abrir, pero cuando nos toca a nosotros, nos toca a nuestro barrio, nos toca a nuestro país, no nos gusta. Antonio, corresponsal en Boston. En Boston, en Boston. Por ejemplo. Boston City. Bueno, yo creo que estas elecciones americanas como otras anteriores son de esas elecciones en las que los españoles casi deberíamos votar. Primero porque hablamos muchísimo de ello, una prueba es este programa y segundo porque no nos afecta, pero las observamos desde la lejanía. Y hay cuestiones, luego otra cuestión es la incertidumbre, estamos durante este programa en plena votación de los americanos y tenemos esa incertidumbre del ganador. Y en estas elecciones hay muchos porqués. ¿Por qué Donald Trump es el candidato republicano? No había otro. ¿Por qué Hillary Clinton después de su trayectoria, su formación, no es capaz de afianzar una victoria en las mismas encuestas? Claro, nos hacemos preguntas por qué es desde España con una mentalidad que es muy diferente a la americana. Javier apuntaba una de las cuestiones que pueden influir. Pero es que claro, desde aquí vemos las cosas con otro prisma diferente. ¿Qué piensa, como se suele decir, ese blanco de los estados del centro que no tiene mucha formación? Pues posiblemente yo soy tradicionalmente el imperio y no quiero que nadie me venga a interrumpir este papel. Y otras muchas cuestiones, se dice también que por ejemplo el voto hispano que ya son 12 millones puede ser definitivo y muy influyente. Son cuestiones que a nosotros se nos escapa la propia mecánica que tienen las elecciones norteamericanas. Primero la elección por estado, los representantes, es decir, no nos cuadra con nuestra... O sea, nosotros a las tres horas ya sabemos quién o menos quién ha ganado las elecciones. Los americanos pues tienen que darle un poco más de cómo va el asunto, ¿no? En definitiva, hay muchos porqués que no entendemos desde aquí. Y lo que decía antes Javier, por ejemplo, de una cuestión fundamental del papel tradicional de Estados Unidos como gendarme del mundo. Yo creo que últimamente tanto Obama también empezó así y sobre todo Trump lo ha anunciado está cansado de gastarse tanto dinero en defender lógicamente al resto. Y hay mensajes que dicen que los europeos también destinen parte de su dinero a la defensa, hablando precisamente en este momento. Porque claro, Obama, como bien sabéis, ha tratado de esa sanidad que tenemos en Europa, gratuita, bueno, gratuita que la pagamos todos, pero en Estados Unidos sabéis que no y se ha intentado llevar un sistema parecido. ¿Por qué? Claro, pero si gastas mucho en defensa no gastas en sanidad y el gasto de defensa que tiene Estados Unidos es enorme, enorme. Entonces, Trump, por ejemplo, dijo que ya está bien de gastarse ellos el dinero y que se lo gasten los demás. Son cuestiones que influyen muchísimo porque si finalmente Estados Unidos no deriva a destina, esas cantidades enormes a defensa, ¿qué hará Europa en momentos, o sea, con los peligros que hay? En fin, son preguntas que podemos. Bueno, yo diría que estas elecciones en Estados Unidos que efectivamente seguramente hay muchos porqués que no entendemos desde la cultura europea y española, pero bueno, aunque haya muchos porqués que quizá no podamos entenderlos eso no implica que no podamos abordarlo, ¿no? Sí, claro. Y yo lo que me parece en estas elecciones es, y yo creo que Javier señalaba ya algo de eso, es que de alguna manera supone entre elegir, voy a decirlo así, una forma un poco extraña, entre Coca-Cola y Pesicola, o si preferimos entre McDonald's y Burger King, es decir, entre lo malo y lo peor. Evidentemente hay uno que es lo peor, que en este caso sería Donald Trump, que lo único que ha manifestado es su intención de hacer unas políticas que suponen una impugnación, yo diría, a los derechos humanos, que son políticas xenófobas, racistas y, bueno, por supuesto, sus declaraciones machistas que no hay que dejar pasar. Yo creo que más allá de quién vaya a ganar, que posiblemente parece ser que puede ganar Clinton, aunque no hay que descartar la victoria de Trump, sí que hay una cosa que a mí incluso personalmente me preocupa y creo que tiene que preocuparnos y es qué es lo que ha llevado a Trump a estar donde está. Y lo que ha llevado a Trump a estar donde está tiene que ver con, bueno, con precisamente esto, con cuestionar el statu quo pero desde una posición radical y desde una posición radical que tiene que ver con esto, con defender que va a hacer políticas xenófobas contra los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa porque implica que hay un caldo de cultivo, hay algo ahí que está germinando en Estados Unidos y que más allá de quién gane eso seguramente siga permaneciendo. Y además es que, como señalaba Javier, no es solo es una cuestión que esté pasando en Estados Unidos. El problema también se está reproduciendo en Europa con una serie de políticas, de discursos, de políticas y programas como los Tories, como Sarkozy, como UKIP, incluso, pues en algunas ocasiones yo diría que el PP en España que lo que están introduciendo es precisamente esas políticas del miedo y eso efectivamente genera ese tipo de corrientes que yo creo que son muy, muy, muy peligrosas. Es que va enfrente a aquellas amenazas que puedan surgir por ejemplo desde el punto de vista económico la amenaza de China y la India pues arrebatarle ese papel protagonista pues lo que antes pues en este Trump dice no, nosotros vamos a ir siendo los número uno entonces se arroga ese papel de salvador frente a esas economías que pueden hacer perder el primer... Pero desde luego... Perdón, el problema es que proponen un 35% de arancel a los productos chinos y mexicanos que a los europeos también les puede preguntar. Solo acabo, acabo. Pero es que tienen que hablar los demás. Venga, María. Solo acabo. No, solo decir que efectivamente yo creo que sí que había una alternativa real a ese statu quo porque Clinton ha participado de las guerras más importantes, no hay que olvidarlo como secretaria de Estado y que en este caso podía ser Bernie Sanders y hay que prestar atención también a lo que va a suceder en el Senado porque el Senado es una cámara muy importante y con mucho poder de decisión en Estados Unidos y en ese caso incluso Bernie Sanders puede convertirse en el presidente de cámaras que son muy influyentes como son la de sanidad, pensiones, educación, etcétera e incluso confiar en que a través de esa cámara pueda llevar a cabo algunas de sus propuestas que tenían que ver con implantar la sanidad pública en Estados Unidos o llevar a cabo una reforma en educación y convertir la educación en pública y gratuita. Yo cogiendo un poco el argumentario de María es cierto que si analizamos el por qué lleva a conseguir ser el candidato republicano a Trump no podemos dejar el punto de vista de dos factores que están pasando en el resto de países y es por un lado la dificultad del que tiene que gobernar en un momento muy complicado tiene que tomar decisiones decisiones que muchas veces los ciudadanos entienden o no entienden porque cuando uno tiene que gobernar muchas veces tiene que tomar decisiones que no son las perfectas pero que son las menos malas y por otro lado aquel que llega como profeta y empieza a prometer y claro promete poder alcanzar la luna a los ciudadanos sin tener ni siquiera que saltar y es un poco trasladarlo me da igual a políticas de extrema derecha extrema izquierda o como queramos es decir es fácil prometer lo que se llama populismo pues efectivamente es otro tipo de populismo y queramos o no los ciudadanos americanos igual que los europeos y los españoles o los portugueses y los griegos viven en el siglo XXI tienen muchos problemas y muchas veces se arrogan a una solución que piensan que puede ser la idílica piensan pero yo no sé si será o no también es verdad que independientemente nosotros no podemos votar y lo que sí que podemos hacer a nivel de Estado español es intentar tener unas muy buenas relaciones con Estados Unidos independientemente quien gobierne tenemos que intentar favorecer unas relaciones simplemente entre comillas por egoísmo y tú lo apuntabas Javier y tienes razón tenemos el Tratado de Libre Comercio que a Europa y España nos interesa que se apruebe y es muy complicado que se pueda aprobar pero tenemos un potencial muy importante y Estados Unidos es un mercado que nos abriría las puertas de poder seguir creciendo y crear empleo yo creo que el tener unas buenas relaciones con todos los países es algo positivo no hay que romper puentes con nadie por lo tanto desde yo no me atrevo a decir quién puede ganar porque la cosa y es cierto todo el mundo pensamos que Hillary da un perfil más moderado y yo lo ratifico pero independientemente quién gane las elecciones al final va a representar a los Estados Unidos va a ser elegido por los americanos y será su representante establecido legalmente establecido por el cual tendrán que negociar el resto de países queramos o no y ahí tendremos que intentar España por supuesto tender puentes con ese país como lo tiene que tender con el resto de países solo un apunte o sea pensar en términos económicos única y exclusivamente las relaciones con Estados Unidos me produce tristeza y pena o sea creo que por delante de todo eso que es importante por supuesto porque es la potencia más importante una de las más importantes del mundo hay que pensar por los derechos humanos y que el señor Trump pueda dirigir Estados Unidos y que a pesar de eso tengamos que tener buenas relaciones pues permítame que no sé que me dé un poco de derechos humanos sería otro debate sería otro debate por favor quedan dos intervenciones y quedan cuatro minutos vamos a dejar que hablen ellos muy rápido porque además creo que creo que muy rápido porque creo que ya las intervenciones que nos han precedido creo que han dado han metido debate a las elecciones en este caso de americanas pero sí que bueno añadir dos cosas yo no me atrevo a decir quién va a ganar porque no lo sé evidentemente no lo sé sí que me atrevo a decir quién me gustaría que mañana cuando nos levantamos pues tengamos las noticias de que en este caso entre uno u otro creo que y me atrevo a decir que a mí me gustaría que si alguien tiene que ganar que tiene que ganar uno de los dos pues en este caso fuera a Hillary la primera mujer no solo por eso que además también lo quería poner de manifiesto y además porque es que ha sido una cosa que la ha utilizado en este caso Trump como encima como una arma creo que mal acertada y por supuesto yo creo que el propio candidato Trump él solo ya no voy a entrar ni siquiera a hablar del propio programa yo creo que él solo su forma de expresarse y las acusaciones y los mensajes que han lanzado yo creo que con eso se descalifica totalmente yo creo que el hecho de que venimos hablando de por qué ha llegado Trump a ser o no sé yo creo que es un fiel reflejo de la sociedad y de los cambios que está habiendo en la sociedad no solo la americana también por supuesto la nuestra bien es verdad que hablabais de populismo yo prefiero mil veces el populismo de izquierda que el populismo de la ultraderecha creo que hay una gran diferencia y no es lo mismo abrazar o luchar contra la inmigración como quiere luchar en este caso el candidato republicano que creo que es totalmente poco acertado me voy a quedar ahí es muy poco es muy poco acertado y creo que no es cuestión de hablar de derechos humanos porque es verdad que sería para otro tema pero que creo que hablar que quien puede optar para presidir una de la mayor potencia económica tenga ese pensamiento creo que sería preocupante para el resto en este caso de países pero bien es verdad que yo considero que las posturas y en este caso el programa que ha presentado Hillary creo que sería más acertado y creo que la relación incluso con España o el resto de Europa sería mucho mejor por lo tanto me atrevo a decir que me gustaría que en este caso ganara la elección de Hillary yo creo que había por ahí algún titular que era muy bueno y es que el mundo contiene el aliento mientras Estados Unidos vota y por qué estamos hoy y esta noche aquí los compañeros hablando en el braserillo de quién va a ganar las elecciones esta noche y es verdad que es un problema el braserillo es internacional y es verdad pero es un problema que nos preocupa a todos y además nadie nos atrevemos a lanzar una encuesta a decir qué va a pasar ya nos pasó con el Brexit y nos llevamos todos una sorpresa no sé si recordáis esa noche en la que algunos nos acostamos tarde y nos levantamos con ese susto en el cuerpo ¿cuál es el menos malo? eso es lo que me preocupa a mí ¿cuáles son las políticas menos malas? entonces yo creo que además en Estados Unidos no se vota tanto a unas políticas y otras sino que votan un poco a una especie de líder que muestra esa amalgama de adoremos a nuestro líder de Estados Unidos que representa esos valores y entonces que mañana el presidente de los Estados Unidos sea Donald Trump que permite que los niños en los institutos lleven armas por ejemplo o que quiere levantar un muro para que no entren las personas en México me asusta un poco pero vayamos un poco también a los temas económicos también nos preocupa no sabemos si Putin esta noche tendrá que hacer alguna llamada y felicitar a alguien o no hay una amalgama de datos aquí que nos preocupa a todo el mundo y por eso lo importante que esta noche en muchos programas se está debatiendo qué va a pasar esta noche en Estados Unidos si la verdad es que alguno esta noche se va a quedar trasnochando para ver qué es lo que va a pasar habla de aniquilar determinadas cuestiones que nos vamos Antonio 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 muchas gracias buenas noches Jaime Alonso muchas gracias Esteban Paños muchas gracias Agustina García muchas gracias María Díaz muchas gracias Javier Semprún muchas gracias nosotros nos vamos volvemos el próximo martes y yo si les voy a garantizar una cosa que ya habrá presidente en los Estados Unidos eso seguro presidente o presidenta el próximo martes hablaremos de ello y de lo que ha pasado por supuesto y de otras muchas más cosas que nos afectan quizá también más directamente aunque no hay que perder de vista como yo digo el otro lado del charco buenas noches sean lo más felices que puedan hasta la semana que viene gracias